Yo hace dos años que no estaba en la inauguración de la pileta por distintos motivos. Y a veces cuando uno está tantos años en la gestión, a veces por ahí pasan cosas que a uno no le gustan. Hoy, por ejemplo, yo digo, ¿cómo es posible que no haya más funcionarios acá en este lugar? ¿Cómo puede ser que hayamos conseguido la cantina y no esté el cantinero hoy para ofrecer un sanguchito, una copita, un vino de honor, como se ha hecho tradicionalmente? Y lo digo un poquito enojado, porque cuando uno trabaja, digamos, siempre quiere que las cosas salgan a la perfección y cuando no sale a la perfección, uno también debe reconocer que hay cosas que no están bien. Porque si no, vamos a terminar creciendo que todo lo que hacemos es perfecto, maravilloso, y no nos preocupemos nunca más porque las cosas están bien. No, no están bien. Algo falló. Y esto no puede suceder. Como puede suceder que lleguemos todos nosotros aquí, la cantina esté cerrada. Entonces, para tener un cantinero así, si sabemos que el cantinero está así, va a tender mal. Va a tender mal. Porque no puede ser que sepa que está la inauguración del balneario, que hay gente que van a estar las autoridades y tenga la cantina cerrada. Mañana va a haber un festejo, va a haber gente acá y la cantina va a estar cerrada. Y esto no puede ser. Porque nosotros le ponemos mucho empeño y mucho esfuerzo para darle comodidad y confort a la gente. Nosotros trabajamos para darle a la gente lo que la gente necesita, pero también necesitamos gente comprometida para trabajar en lo que nosotros creemos que debemos ofrecerle a la gente. Porque esto empieza hoy, pero continúa a lo largo de toda la temporada. Y necesitamos compromiso. Y el compromiso es todos los días, a cada instante, en cada momento, desde que empezamos hasta que terminamos. El compromiso no es de a ratos. El compromiso no es cuando yo puedo. El compromiso es siempre. Cuando uno asume el compromiso debe saber que tiene que trabajar en todo momento. Esto es absolutamente así. Porque si no mañana entramos, y se lo digo a los empleados, porque también puede llegar a suceder que me fui a una fiesta, me acosté a dormir tarde, y mañana no voy a trabajar o llego tarde. Esto no es así. Nosotros nos debemos a la gente. A nosotros nos pagan para dar respuestas a lo que la gente demanda. Este es el compromiso que nosotros tenemos que tener de nuestra gestión. Bueno, estamos inaugurando una nueva temporada. Va a ser una buena temporada porque está pronosticado que va a ser mucho calor y hay mucha gente que no tiene otra forma de salir de vacaciones o de divertirse o de pasarla bien y juntarse en familia y reunirse, que no sea nuestro parque y nuestro balneario. Por eso, desde este lugar y en este momento, les pido a todos que recompongamos nuestro compromiso, trabajemos con mucho esfuerzo para que realmente podamos ser o hacer honor al mandato que la gente nos dio para resolver su problema. ¡Gracias!